hola bienvenidos de nuevo a puras plumas hoy tengo una pluma que me gusta mucho es una sorpresa creo que es de mis plumas favoritas así que vamos a cambiar de cámara para que la vean y hablamos de ella listo pues hablemos de la pluma aquí tengo les digo una de mis plumas favoritas es una montegrapa podemos ver que por fuera trae este cartoncillo que nada más protege aquí ya dice montegrapa si la abrimos tiene cierre de imán es una caja bastante resistente me gusta me gusta la caja se me hace una caja muy bonita y ahora si la abrimos no abre por completo hasta atrás así que voy a hacer esto para que se vea aquí montegrapa aquí tenemos la pluma ahorita se las enseño trae un cartucho vamos a ver qué trae acá abajo que es un poquito o sea ya abajo no trae nada simplemente el manual trae un cartucho que yo no lo uso porque trae su convertidor la caja aquí que trae pues lo clásico no te anuncian más cosas de montegrapa como recargarla muchas cosas en muchos idiomas más cosas atrás de hecho no trae su su sello pero bueno no importa es el certificado de garantía que no está sellado aún así pues yo creo que me lo harían válido aquí está 2017 elmo montegrapa de hecho estoy grabando otra vez en 4k creo que ya todos los vídeos van a ser en 4k para que puedan subir bueno para que puedan dar zoom si están en el celular simplemente hacen esto y se hace zoom y también en el teléfono se puede en la computadora aquí tenemos la pluma les digo que es una pluma que me gusta mucho me gusta bastante vamos a dejarla acá dejen un guardo bien las cosas para enseñarles bien la pluma montegrapa elmo una pluma bastante bonita bastante interesante voy a acercar un poquito más la luz que tengo por acá para que sea mejor que esta montegrapa elmo 01 porque la 02 tienen estas piezas cortadas que es una pluma más cara así que vamos a ver es cuerpo de resina me gusta bastante el clip tiene como una pelotita aquí bueno un un valero una ruedita tiene una ruedita aquí que gira si hago esto bastante bonita de resina se siente muy bien es una pluma algo ligera bueno ni tan ligera ni tan pesada es más pesada que la varsity si se siente un poquito de peso de hecho hasta se puede cerrar así si en esta parte así ya pesa menos vamos a ver aquí trae su convertidor de cartuchos montegrapa en lo acercó a ver si se enfoca y se ve montegrapa vamos a poner esta luz aquí arriba para que sea un poquito mejor un convertidor que tiene se enrosca para tener mayor seguridad aquí podemos ver el punto montegrapa si el acercó a ver si se ve mejor bastante bonito me gusta el diseño trae como unos cuadraditos se me hace muy interesante bastante bonito este es un punto medio de montegrapa aunque yo siento que los puntos de montegrapa tienen esa tendencia a ser un poquito más finos de lo normal las dos plumas montegrapa que he tenido si me han si se me hacen un poquito más finos podemos ver aquí esta sección que he hecho ya agarro color por la tinta que trae pero es una sección que tiene bastantes no sé cómo se llaman canales en inglés se les dice fiendes pero bueno trae bastantes cositas y si no sé si se alcanza a ver en el fondo trae como el canal central muy bonita es de plástico en esta sección el alimentador convertidores de plástico esta parte es de metal adentro trae una cosa para que puedas agitar y que se ve rompa la tensión de la tinta ahorita tiene tinta pelican turquesa esta sección también es de resina se siente muy bien a mí me gusta mucho me gusta usarla sin postear aunque también se puede postear yo prefiero no hacerlo porque no sé como que no me da mucha seguridad siento que se va a hacer la costumbre de postearla y tal vez no sé si se vaya a romper se vaya a hacer grietas en la tapa vamos a ver aquí la tapa se ve completamente oscuro pero vamos a acercar la luz a ver si se ve mejor hasta el fondo se ve algo que es donde termina de hacer clic bueno no hace clic se destapa con rosca pero para que no pase de allá la punta y para que no se vaya hasta allá la tinta se ve que es una parte de metal como una tuerca gira se cierra con vamos a ver con cuántos giros yo diría que rápido es bastante rápido aquí podemos ver que simplemente tiene casi 3 casi 3 giros de cuerda y se cierra y se abre bastante rápido me gusta tiene aquí plateado plateado simplemente aquí monte grapa emplateado se siente muy bien y es una resina bastante bonita el clip está un poquito duro la verdad es que se o sea sí sí creo que va a agarrar bastante bien el clip de hecho vamos a ponerlo aquí para que vean qué tan duro está o sea no no puede pasar por la por la hoja hay que levantar un poquito para que pase y ahora sí vamos a la prueba de escritura no tengo comparación todavía para las plumas porque no sé qué pluma utilizar para comparar todas se enojaban que utilizaba una la mi safari y luego se enojaban que utilizaba una pluma carandáche que ya no la tengo entonces ya no sé qué utilizar para la comparación simplemente sepan que es una pluma pues tamaño promedio o sea no es no es muy grande ni muy chica qué tamaño estaría más o menos creo que es un poco más pequeña que la metropolitán más delgada que la metropolitán así que vamos a la prueba de escritura y ahorita ven cómo escribe ya había empezado la prueba de escritura pero no me gustó el ángulo en el que tenía la cámara es que vamos a ponerle de nuevo tenemos la montegrapa elmo 0 1 punto medio y les digo que este punto se me hace que es un punto más delgado de lo común es un punto que es de acero me tinta es una pelican turquís turquesa turquoise pero turquís no sé si lleva puntos en alemán no lo sé de todas maneras aquí está pelican la tinta vamos a ver la prueba de humedad a mí se me hace que es una pluma algo seca porque este sí se me hace que es un poquito seca más que la varsity la varsity se sentía un poquito más el término sería es springy o como que resortea un poco más esta esta se siente un poquito más dura se siente que es un es un punto más duro es un punto más duro sin embargo me gusta creo que como se siente esta pluma me gusta demasiado me recuerda un poquito a la montblanc o a la sailor me recuerda esa resina me o sea si se me hace como un producto de bastante calidad es de mis plumas favoritas de punto de acero la verdad es que me encanta o sea escribe muy bien se desliza muy bien no es rasposo aunque si es un punto duro va para los dos lados bien si hago las fibras 8 hacia la izquierda hacia la derecha si hacemos para abajo derecha a la derecha mira se le fue una y es que a veces yo tiendo a girar un poco hacia la izquierda bastante bien y hacia arriba muy bien ahora que más tenemos por acá vamos a hacer las pruebas de gato ahora que no me gusta tanto esta pluma el punto es un poco seco me ha pasado que tengo que utilizar una una tinta que sea un poquito más húmeda de lo común para que si puede escribir antes tenía una rorean clinger que es una tinta seca y la verdad es que no quería escribir se ponía sus moños la pluma para escribir sin embargo el punto es bastante bueno me di cuenta de una prueba que se hace círculos muy rápido o sea si si agarro de acá atrás y le pongo poca fuerza en general la mayoría de las veces si lo va a lograr pero estoy agarrándolo con muchísima suavidad entonces eso es lo que algunas plumas hacen muy bien a otras no tanto aquí le está costando un poquito de trabajo al inicio sin embargo si ya la agarro normal y le pongo más fuerza nunca va a fallar pero si eres de mano muy muy ligera tal vez si vaya a tener un comienzo difícil así que también si quieres dibujar tal vez vaya a tener un comienzo difícil o tengas que poner una tinta un poquito más más húmeda en este caso si se ve que le cuesta un poquito de trabajo iniciar aún así me gusta mucho escribir con esta pluma porque se me hace de muchísima calidad o sea la agarro y se me hace de mucha calidad esta pluma entonces me encanta la verdad es que me encanta la firmeza ya dije que es una pluma bastante firme vamos a ver qué tal está la flexibilidad sin fuerza normal con una presión normal al describir poniendo un poquito más de presión y si la acostamos y le ponemos más presión vamos a ver hasta qué punto va a llegar ahora podemos ver que desde el principio acá no hay muchísima diferencia tal vez uno y medio más de lo que es pero si haces si les acerco acá van a ver que existió como ese descarrileo o sea como que no no alcanzó a llegar completamente la tinta en medio así que les digo es un punto seco lo o sea lo reafirmo es un punto seco a mí me encanta cómo escribe pero si es un punto seco yo creo que voy a tener que ponerle una tinta aún más húmeda para que escriba mejor vamos a las conclusiones y ok en conclusión qué pienso de esta pluma yo creo que ya lo dije durante toda la reseña durante mientras se la estuve enseñando a mí me gusta mucho se siente como una pluma de bastante calidad se siente muy bien a la mano me encanta la verdad es que como les digo me recuerda mucho a a Montblanc a Pelican a Sailor la resina me encanta se siente muy bien tiene un muy buen peso está muy bien balanceada que no me gusta tanto pues no me gusta tanto que sea un punto tan seco y tan firme tal vez a algunas personas no les guste tanto eso pero la verdad es que esta pluma se ve excelente o sea te la pones en la camisa la traes llama bastante la atención se me hace muy sobria muy bonita hay muchísimos más colores y ahora que también me gusta que utiliza cartuchos estándar cartuchos normales que no me gusta no me gusta pues que sea tan seco el punto tampoco me gusta tanto el precio pero al final es una pluma italiana es una montegrapa sabes que es una pluma pues de una marca de lujo entonces podrías esperar que cueste eso con que compite pues compite con a ver está aproximadamente esta pluma como por ahí de los creo que de más o menos 200 dólares creo que está entre el precio más bajo podría ser 170 el más alto podría ser unos 200 dólares dependiendo de donde estés y también cuánto va a costar que te la manden entonces sí es complicado ¿por qué? porque por ese precio podrías comprar ahorita en este año 2023 podrías comprar una Pilot Custom 743 que es una pluma a la que le tengo el ojo y se me antoja mucho y yo creo que es muy buena pluma podrías comprar ya plumas con punto de oro podrías comprar incluso una Lamy 2000 entonces tal vez una Vanishing Point podrías comprar Visconti probablemente Mythos Breeze creo que ya no la hacen tal vez Rembrandt y de la Rembrandt a esta yo creo que es difícil ¿por qué? porque a mí me gustan mucho los puntos jugosos y no tan firmes entonces tal vez si esta la hubiera conseguido en punto grueso sería distinto porque me gustan más los puntos gruesos este se me hace como que es muy seco no sé si es simplemente la pluma es la tinta es la combinación también de Visconti a veces se quejan sin embargo ellos ya cambiaron sus puntos entonces no sé yo creo que competiría directamente con Visconti y Rembrandt la prefiero la Rembrandt me gusta más como se siente en mano esta me gusta muchísimo más como se siente en mano y me gusta más el punto de la Visconti pero era de las Viscontis anteriores así que eso está complicado contra Lamy 2000 yo creo para mí me gusta más Lamy 2000 se me hace mejor pluma Lamy 2000 más funcional contra Vanishing Point creo que prefiero esta a la Vanishing Point aunque la Vanishing Point es bastante flexible y es bastante jugoso el punto entonces sí me gusta más que nada por cómo se siente en la mano cómo se siente como un instrumento realmente de muchísima calidad a Lamy 2000 no le gana creo que es de mis plumas favoritas pero esta también es un muy buen contendiente caro eso sí así que hay muchísimas más opciones si lo que quieres es gastar este dinero pero siéntela y vas a ver que te va a gustar bastante y eso es todo por la reseña de hoy y adiós y a viendo y